¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Chisnociando con Amara y el día de hoy tenemos una invitada, mi amiga Luisa Castro ¡Hola! ¿Cómo están? Amiga, gracias por permitirme esto Gracias a ti por invitarme, estoy demasiado emocionada Bueno amiga, te vas a hacer unas preguntas un poco densas que los seguidores escogieron ¡Ojo! Yo no fui Vale ¿Estás preparada? No Ok, la primera pregunta que te hacen es si te volverías a hablar con la segura Sí, porque no, claro Incluso yo le hablé hace poco Bueno, no hace poco, hace... No sé, tres meses, cuatro meses Le dije, pues, muchas cosas Le dije que le desea lo mejor Y bueno, un mensaje muy bonito que la verdad es como más bien privado Pero todo bien, o sea, no sé Me gusta Sí, o sea, fue una persona muy bonita igual en mi vida Entonces... ¡Qué cool, qué cool! Ok Bueno, vamos Empezaron bien Sí De una De una La gente pregunta Amiga, ¿tú eres un embronón o no? ¿No eres consciente de eso? Sí O sea, ¿tú eres una embrota? Sí, amiga Sí, gracias, amiga La gente nos pregunta cómo enamorarte Ni yo sé No, no sé No sé, no sé O sea Es complicado porque yo soy muy... Yo soy muy buena mujer Perdón, a ver Soy muy buena mujer Entonces siento que pido mucho también cuando estoy con una persona Entonces como que le exijo mucho Y eso es un defecto que tengo Pero entonces, no sé, ¿qué tengan que tener? Tienen que ser respetuosos, caballerosos Tienen que estar súper atentos todo el tiempo de mí Soy muy mimada No, es que soy bien complicada Es bien difícil Sí, es difícil ¿Y han intentado? O sea, que no lo hayan logrado Sí, sí lo intentan Lo intentan mucho Lo sabemos Se nota Pues sí, sí Pero es difícil O sea, yo la verdad me considero como que Ay, cua madre Soy muy desconfiada de los hombres Entonces como que Eso es un gran problema que tengo Creo que voy a buscar una psicóloga Hace mucho estoy en eso Porque sí Siento que ya es un problema que tengo No creo en los hombres Pero siento que La mayoría ¿Verdad? O sea, perdón, hombres Pero sí O sea, la mayoría somos un poco desconfiadas Yo me considero bastante desconfiada Pero yo soy el top O sea, mi mejor amiga puede dar fe De que yo soy el top O sea, el novio de ella se va a dormir Y yo como que Mmm, me voy a dormir a las nueve Mmm Ya, y como De metos y saña O sea, así y todo Como que no fue madre Soy demasiado especial de los hombres Demasiado, sí Ellos son defectos Ellos voy al baño ¿Y tú por qué vas al baño? Al baño Mmm, ya Me gusta Me gusta, me gusta Tengo que trabajarlo Tengo que trabajarlo No es bueno ser así No sean como yo Ah A ver, bueno La gente nos pregunta Si a ti te cae mal Kevin Roldán No ¿Te cae mal? No ¿Por qué no? O sea, fue muy maluco Y yo ya he hablado del tema un poco Pero lo he hablado Como que me metieron En una polémica De nada Incluso ahorita Estamos hablando de eso Como que fue madre Por una foto así Eso fue horrible Me trataron súper mal Que no sé qué Que los memes de tu vida Y pues luego me di cuenta Que Kevin sí hizo algo Como que maluco conmigo Porque Hizo algo con mi ex equipo De trabajo ahí Y unas jugadas Que yo no me di cuenta Entonces eso como que Mmm Pero No me cae mal por eso Ni Ni por nada Porque en realidad Pues fue siempre bien conmigo No No sé Nunca pasó Nada con él Como Es el chisme Pues Que se crearon Por una foto así Entonces no sé No No me cae mal Siento que es Una buena persona No sé Lo que fue conmigo Fue una buena persona Entonces No sé Buen amigo Y ya Y ya vi que le pasó Algo como en el avión Qué miedo ¿En serio? No sé qué le pasó Cuente el chisme Por favor Entrevístalo Dile que nos cuente el chisme Sí No sé qué le ha pasado Pero sí Es verdad Es que siento que A veces en internet Como que la gente No está acostumbrada Por alguna razón A que una mujer Pueda ser amiga De un hombre Sin necesidad Que sean parejas Sin necesidad Que salgan Y inventan Muchos chismes Sobre eso Pero horrible O sea Uno como que ¿Qué? O sea Y que fuera así Una foto Como te dijimos O sea O algo como que No ellos quieren crear chisme Pero es que fue una foto Súper De lo más casual Estábamos muchos amigos En Cartagena Y todo Fue como que Ay no en serio Yo me quedé dos días Llorando en un hotel En la habitación En la habitación Me quedé dos días Encerrada Porque yo era como que No marido O sea ¿Por qué me están tratando así? Y yo era Pero si yo no estaba haciendo nada Y yo era Y luego Más fomentaban esas cosas Y yo era como que Bueno no importa Ya al final Como que me decían No relajate O pasan una semana Una polémica Va a durarse una semana Un mes Eso se va a olvidar Y bueno Este es el momento En el que todavía No se ha olvidado De todo Pero igual Estamos ahí Claro Sí Se ha superado Se ha superado ese tema Esos dos días De miércoles Que pasan Es que sí siento eso Como que uno La gente inventa muchos chismes Por alguna razón Y dos También la gente Es muy metida Porque digamos Yo opino como Él es tu amigo Pero digamos Si no lo hubiera sido Tampoco la gente Tiene por qué Trátate mal O sea no tienen el derecho De hacer eso Por eso ¿Sabes? No exacto Pero a mí me daba más rabia Era que era mentira Entonces era como Que me estoy mamando Todo esto Pues ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no? Pero bueno Todo es una enseñanza Eso es lo bonito Uno como que Se vuelve más fuerte Con todo Aprende de todo Y ya Claro amiga Bueno me gusta Me gusta esa actitud Empoderada Yes Yes Ok Y la gente nos pregunta ¿Cuándo sacas música? ¿Tú has pensado En sacar música? Ay no sé Por eso me lo preguntan Mucho Pero no No sé No No sé ¿Cantas? No Yo creo que ese es el sueño Frustrado de todos O sea Se ha sido también Mi sueño frustrado Pero yo digo como que Uno sabe si tiene voz Para cantar o no Y yo no tengo voz Para cantar Entonces como que Me bajo de la nube Pero Igual no me niego Como a aprender O lo que sea Porque yo digo Mi madre Si me salió una actuación O algo Y me dicen Cante, baile Trin, trin Que yo sepa de todo Entonces De pronto si aprendo Me gusta Puede ser No sé Me gusta Me gusta Y me lo han dicho mucho No sé por qué ¿En serio? Es que siento que tendrías Como pinta de cantante Es como una bichota No me lo han dicho Una bichota No sé por qué Pero en serio Y ha sido raro Porque Me lo han dicho a esas personas Como que están En esa vuelta En la industria En la música Pero bueno No sé Estamos muy niñas Estamos muy jóvenes Podemos ser literal Todavía Lo que queramos Como las Barbies Exacto Me gusta Me gusta Ok Yo quisiera chismear También como hacerle preguntas Y sé que No sé Canta Vamos a ver Hacemos un remix ahí Amiga La gente nos pregunta Si tú Ahorita estás saliendo Con alguien O tienes un enamorado O no sé Algo así Pues estoy muy enamorada ¿Me imaginas? Sí Pero no Me gusta hablar del tema Ok Únicamente No me gusta hablar del tema Pero sí estoy muy enamorada Me gusta Me gusta eso Qué bonito Me pusieron a latir el corazón Aquí Pues qué bonito amiga Me gusta eso Amiga Te voy a hacer unas preguntas Yo ya son como mías Como tal Ok Entonces una de ellas Es como Si tienes alguna anécdota Como de alguna experiencia Que hayas vivido Como densa en tu carrera O en tu vida Como que te haya hecho Motivar para algo más adelante ¿Me entiendes? Como algo Que dijiste Fue duro Pero me hizo salir adelante Pues no sé A ver Yo digo que Como tal en estos momentos He vivido cosas Que solo me han enseñado Y que solo me han formado Entonces por ejemplo Soy de Kevin Fue un momento difícil Porque Pues yo tenía No sé De 20 Y me enseña Y me enseña Demasiadas cosas Entonces no sé Yo digo que más bien Me tocaba duro Chiquita Porque yo trabajé En muchas cosas pequeñas Pues como desde los 14 Hace 13 años En el centro Vendía tenis O trabajaba en panadería Con mi mamá O lo que fuera Entonces era como que Yo digo que Estos son solo Pues como parte De un paseo muy lindo En el que estamos montadas Porque literal Nuestro trabajo Es muy Muy cool Es verdad El mejor amiga Es verdad amiga Entonces Como que Todo solo nos enseña Sí igual la gente Muy chismosa Tan sapos Si fueron Pero Pero sí La gente O sea mira que Yo convivo mucho con eso Porque yo tengo Muchos amigos hombres Entonces cada vez Que yo subo como un tiktok Es como dices Nuevo novio Entonces Sé que la gente Entendés es demasiado Metida Es demasiado Como que Pues uno no puede Literal Tener un amigo Que tenga pipí O sea no puede Tiene que ser gay Pues para que no le metan El chisme Pero hasta con los Y eso Hasta con los Que a veces Como que Amigas Hasta con mis amigas Ah no O sea cualquiera No puede tener amigas Nada Nada Sí amiga Eh amiga otra pregunta Dime ¿A qué Tipo de influencer Le cerrarías la cuenta? Bueno pues Ay no sé Eso es obviamente Como que maluca decirlo Porque la gente vive De este tipo de cosas Y así Pero pues Si no voy con las personas No sé Que dan un mal ejemplo Por las redes sociales Yo digo que Bueno igual Tampoco se trata De ser una persona falsa En las redes sociales Pero pues Yo digo que Si es lo posible No se puede salir A dar cualquier ejemplo De mostrar cualquier tipo De cosas en redes Entonces si Digamos tú Eres alcohólico O alcohólica O drogadicto O drogadicta Pues yo digo que También es algo Que te debes guardar Para ti Porque tenemos Mucha influencia También sin querer O sea Tenemos mucho poder Tú sales con esta blusa Y todo el mundo Quiere esa blusa Entonces es como que Si tú sales Prendiendo un cigarrillo Pues también Vas a incitar Sin querer De pronto a eso Obviamente no es nuestra Responsabilidad criar Ni nada Pero si digo que Podemos como que Incitar a cosas Más bien bonitas Y positivas Que a eso O sea Dejar ese tipo De cosas malas Para nosotros Entonces no sé Como que las personas Que muestran maltrato Que muestran así No veo Sí Siento que no deberían Es verdad O sea como que Yo siento que Cada quien pues Está esforzando Con sus redes Pero obviamente Como hay de todo En el mundo Entonces como que Hay también contenido Gente Que tal vez Hace cosas Como que uno dice Como nos está dejando mal A todos Sí porque nos Tratan remando O sea yo Es como que Los influencers Son una mierda Porque no sé qué Y no es como que No pucha pues Igual uno A veces sin querer Mira tú empezaste A los 10 años Me dijiste ahorita O sea Tú tenías sin querer Una responsabilidad Que tú misma Me dijiste dos años Ni sabía que estaba Bien haciendo Entonces es como Que hijo de madre Es mucha responsabilidad De los padres Más bien controlar Que ven Que no ven Pero Pues sí No debería uno Como estar dando No sé Ese tipo de ejemplos Malos Ay no Ya si toda Perdíamos Pero me gusta Pero me gusta Pero sí Tienes toda la razón Me gusta eso Amiga te vas a hacer Una dinámica Bueno dime Vamos a hacer Coger Matar O bloquear Para que sea Como horario familiar Yo tengo este Súper morrote Y pues te tengo Dos rondas Y ya Y tú escoges ¿Vale? Vale Amigos no se lo tomen personal Es un juego ¿Ok? Igual solo es bloquear Sí No es tan grave Yo tengo a mucha gente bloqueada ¿En serio? Sí Normal Yo también tengo a mucha gente bloqueada Sí Yo tengo a mucha gente bloqueada No me gusta bloquear Pues no tengo por qué Obvio Sí Lo que yo bloqueo Es verdad amiga Bueno La primera ronda Ay Dios Entonces ¿Esa es preparada? Sí Tengo mucho miedo Yo también Ok La primera ronda es Coger, cazar o bloquear No quiero ni mirarte Está bien Está Andy Rivera ¿Sabes quién es? Sí Sebas G Y Kevin Kevin ¿Qué me enrolar? Ajá Ay No, no sé A ver Me caso con Sebas Porque Sebas es Amiguito Lo conozco mucho Grabamos una serie Ay pero Marían Ay no Me siento re mala Ay no Olvíen todo lo que dije No sé qué hacer Es solo un juego chicos Me caso con Sebas O con Andy O me cojo a Sebas O a Andy Ahí no importa pues Y mato a Kevin Me bloqueo a Kevin Perdón Bloqueo a Kevin Bloqueo a Kevin Pero solo porque Pues ya pasó Ese chisme maluco Con él Y no sé Pues como que No No Claro, claro Es entendido Muy bien Y la segunda Amiga Espero que no me dé excepciones ¿Me oíste? En esa ronda Esta Esta Bless Okay Faith Y yo No amor Me caso contigo Todo contigo Tengo Todo contigo De esas propuestas Mentira Si me caso contigo Me cojo a Faith Y bloqueo a Blaine Me gusta Me gusta que no me hayas decepcionado Yo estaba a la expectativa No, cero, cero Me gusta Y por último te voy a dar como un super poder en este momento Y es que Puedes hacerme dos preguntas ¿Dos preguntas? Sí ¿Tienes novio? Dios mío Esa pregunta Ya dos veces Puedes creerla Eh Sí No O sea, sí Pero no es oficial No me lo ha pedido ¿Sí? O sea, ni todo No te lo ha pedido Pídase O sea, aquí ya ¿Quieres ser mi novia? Claro Sí Ok Eh, a ver ¿Hace cuánto sale? Hace Tres meses Ah, amiga No, sea paciente No, sí No, pero yo Pues, amiga A mí me pides matrimonio una vez No, amiga Pero eso no vale Porque fue O sea, es como una Sí, sí Es como un plus A ver ¿Qué pregunta le hacemos? Tengo miedo Yo fui linda contigo, amiga Amiga, yo voy a ser linda contigo Te voy a hacer otra pregunta ¿Piensas sacar música? Próximamente quisiera saber Pues mira que O sea, yo saco como varias canciones Pero lo he hecho como siempre Como por diversión O sea, como que no me creo cantante Como que digo Lo he hecho como por hobby Pero yo tuve una última canción Y también recibí mucho hate Tuve una ola De hate No, nada Porque me veía ahí sensual Y la gente no estaba preparada Para que eso pasara ¿Y sensual? No, como sensual Ah Se me veía sexy Yo como así Tateas muy futonga Sí Muy gatuela Muy Sí O sea, pues como que me puse un body Y se me veía la cola Pero la gente no estaba preparada para eso La gente decía ¿Dónde está mi niña de 10 años? Para esta conversación Pero se creció la bebé Ya tiene 19 años Chicos, por favor Súperen Es decir, ¿no estás preparado? ¿Dónde está mi culito? Ya Pero sí, la gente Me da como Porque me decía ¿Cómo no? ¿Qué es ese ejemplo? Y yo Ay, mira, tú te pones un traje de daño También se te ve la cola A mí me dejas en paz Entonces Después de eso dije Uy, no lo sé Pero a mí me gustaría Como Conocer a una carta ¿De qué se llama? ¿Casu? Sí Como un estilo como ella Por mi estilo también Como de ropa y todo Sí, que eres súper Como Emo Hoy me dijeron Como ella emo Y yo tal vez Entonces Tal vez así Hacemos un remix Háganle Háganle Que nos tienen Oleadas de hate Me gusta, me gusta Estamos listas ya Preparadas para lo que se venga No mentiras Lo hacemos bien, amiga Sí, amiga Nos esforzamos Y sexys Y sexys Me gusta Las dos facetas Nos podemos mostrar Y luego bien Sí, sí, sí Como Ay, no se entendió Sí Y bueno, amigos Eso fue todo por hoy Amiga, muchas gracias Gracias a ti Me encantó Me encantó Me encantó Ya quiero la segunda parte ¿Ustedes no quieren la segunda parte? Sí Si me gusta Denle like Comenten Piden la segunda parte Por favor Para que venga y me visite Más rato Lo haré, lo haré Vendré hasta acá Más rato No, porque le dije Que le iba a invitar a almorzar Que no podía Le pedí palitos Ahí me los tiene En cima de la mesa ¿Qué va a tomar? Ay, no, amiga Estoy súper llena No quiero nada Yo me acabo de cancelar Claro que ella piensa Que yo soy damer Y que la voy a envenenar Y que la voy a caer Todos traumatizados Con esa serie ¿Verdad, amiga? No Amiga, es que vine A trabajar demasiado ¿Me entiendes? Pero la próxima vez Que venga va a venir De vacaciones Así yo puedo venir Sentar No almorzar Echar chisme Exacto Planes así Tranquís Sí, me encantaría Me encantaría Porque nunca habíamos compartido También, la verdad Y me cayó súper bien O sea, yo soy como Muy cerrada Ustedes saben, chicos Pero esta mujer Me cayó como del puto Ay, gracias, amiga Necesito que venga Nos seguido Cuando vaya a Medellín Tengo amiga en Medellín En Bogotá Tengo amiga en Bogotá Claro que sí A ella también eres bienvenida Sí, porque yo no conozco Casi a nadie en Bogotá ¿En serio? Pues me conoces a mí Sí, a mí Me gusta Sí, tengo una amiga en Bogotá Y listo, amigos Pues nada Nos vemos el próximo jueves Les mando un beso Adiós Ay, me encanta ¿Te gustó, amiga? Súper ¿Te gustó, amiga? 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 Gracias.